Música Películas en blanco y negro Aquellas que se llevó el viento Ese tiempo que siempre te trae Momentos dulces Y violentos Cuantas cosas que tengo a recordar Es tan larga mi vida y donde he estado Todos los caminos que me he encontrado Y ese destino que manda y que ha cambiado Recuerdo aquellas escenas de película Que aunque quiero no debo de contar Porque harían que se rompieran ilusiones Que erróneamente alguien se puede hacer de mí Porque harían que se rompieran ilusiones Que erróneamente alguien se hace de mí Películas en blanco y negro Aquellas que se llevó el viento Ese tiempo que siempre te trae Momentos dulces y oscuros Esta vida larga sigue dibujándose en mi mente Algunos dibujos se van poco a poco borrando Entre suspiros algunos se van agrandando Y sobre todo el recuerdo de ella que nunca se ha ido Entre suspiros algunos se van agrandando Y sobre todo el recuerdo de ella que nunca se ha ido Películas en blanco y negro Aquellas que se llevó el viento Ese tiempo que siempre te trae Momentos dulces y violentos Momentos dulces y violentos Momentos dulces y violentos ¡Suscríbete al canal!